Nosotros somos como mayorita lejos Listo, ahora si, bueno gente, estamos en directo Preparando para seguir en el Convoy Multiempresa Donde se presentan las empresas de TBI, LRP, Transporte Soto Y alguna que me esté olvidando, disculpenla, no lo hace Bueno muchachos, un saludo que quieran mandar a YouTube, digamos Para el mundo, que va a quedar grabado ¿Dónde está mi compañero Martín Leiva? Quedate tranquilo, acá no se quema nada, papá Acá no se quema nada, Martín Saludos de la Antártida Mirá, ahí está, la empresa que me faltaba, Expreso Argentino Creo que es Expreso Argentino Bien, Expreso Argentino Eh Martín, tranquilo, tranquilo, por favor Respetemos a las demás empresas Respetemos a las demás empresas Respetemos a las demás motones de modos... Ah no, perdón para mí ah vas a tener la telecasa caliente bueno eh hola estoy en el pregúntate vamos saliendo se me calamó el motor se enfrío, se enfrío sino ahora lo tiria caliente se enfrío ahora me van a sacar una priola parate palalas que hay aca palalas de internet palalas de internet palalas de frecuencia bueno acá estamos esperando que por favor muchachos la bocina no se usan ni para ver tan lejos bueno parece ser que nos vamos a empezar a mover vamos a iniciar el viaje que Sí, sí Así te agarro bien de atrás, tío Vamos a ver cómo se empiezan a matar acá en la salida Mmm, qué hermoso atascadero Música 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 Dale, Lauti Esperá, Maximus, espera Dale, Maximus, salí, salí, Maximus No existe un convoy en la vía recta esa tan largo, no existe, los convoy son máximo de 5 camiones y listo Bueno, en este país no No existe, no, 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 ni en la Argentina, ni en ninguna parte, no existe Bueno, es un juego, no importa, acá sí existen Llegan, no aceleran, no aceleran, me dejo atrás No, es que esto es muy falso Son como los convoy de este vehículo, son como los convoy ¡Eh! ¿De dónde? Déjame salir, está haciendo César ¡Tú, claro, camión! Pámenle en contra de manos, camión en contra de manos, que sirven César, espera César, lo que te dijiste de los convoy Ser incorreto Cuál es atascar César, lo que te dijiste de los convoy No, vayan, pueden aflinar, por favor Nos tienen que llevar Ahora... ...cada 5 camiones. Tiene que haber un auto cada 5 camiones. Uno o dos autos cada 5 camiones. Por el máximo que se permite son 15 camiones. Y no subcantil. ...y la motina terminada. Bueno, igual. Nosotros somos más de 25 camiones. Ah, dale. Avanzame. Eh, perdón. Me aloke y... ¿Escuchás? ¿Dónde están? Gastón, ¿dónde están? Acá adelante, acá adelante. Eh, salimos de la derecha para la izquierda. Vos atrás de Topicun, creo. Mirá, ya empiezan a pegarse entre ustedes, muchachos. No, claro. Dale, pasá. Maximus, F7, tirá. Yo no te veo, Gastón. Yo tengo largo, vos. Gastón, qué buen convoy, en serio. Ahí te veo, te va. Qué buen convoy, Gastón. Yo, por ejemplo, Martín. Las hermanas tienen mucho vental. A vos también. A vos también. Tranquilo, gente. Manténgan distancia, como siempre, por favor. No, no, no. Te veo. Silencio. Uno a la vez. Uno a la vez. Gastón, Gastón, Gastón. Uno a la vez. No, yo no tengo que hablar, pero todos los demás tampoco. No, no tengo que hablar. No, no tengo que hablar. No, no tengo que hablar. Los que vienen atrás, de a poquito, pues ustedes veo mezclado. El RP, el FBI, estamos todos mezclados. Vamos a ordenarnos de a poquito. No. No, mira que el agazo tiene villa. Así, ya. No reclamo de la... Shhh. Silencio todos. Ay, se calla. Sí, las quejas después. Eh, Martín. Hola. Estás detrás de mí. Ah, lo están. Vas a pasar. ¿Por dónde se fueron? Porque yo no veo a nadie delante mío. ¿Y el lag tuyo o el lag tuyo? Es tuyo, es tuyo. Yo te veo a toda la guía. Toda. La gama. ¿Vamos a ser el único que te veo a la guía? Sí, yo soy. ¿Cómo es muy bueno? Es el único que me pasa contigo. O sea, es el único que veo a la guía. O sea, es el único que veo a la guía. Después de los otros los veo bien. No tengo nada. Es raro porque tengo 267 de invito. Está bueno. Yo tengo 267, que es lo raro. Tengo 267, que es lo raro. Se volvió a tirar la ruta. Se volvió a tirar la ruta. Bueno, acá se complicó porque... Fue la cola carga tirado en el medio de la calle. Apreten F7 si tienen algún... Algún problema, eh. No, hay alguien. Más mato ahí viene más vuelo. Dime. Dime ahí. ¿Dime ahí? ¿No hay esta canción acá? Si en la zona de la ruta. ¿Fuéramos adelante? Sí. Por donde estaba en el mapa. Por donde se marró el mapa. Como que tenía ese traía. Está ahí. No sé, boludo. Iba pasándola bien. Todo bien. No sé, Maxi. Si se le ocurre pasame en curva. No te pasé. No te pasé. No te pasé. No. No bien. Me dijeron que es fantástico. Te agarró una dosis y volaste. Ya bien. No, no. Me quedé bajo tierra. Chicos, vayan inscribiendo en el chat. Que no los que quieren. No. No, no. No, no. Para los que están llegando. Muy bien. Mira, yo te voy a decir. Lo que pasó atrás. En un momento Villa. Le dio lag en la ciudad. Y Maximus lo pasó. Hasta ahí todo bien. Después Maximus. Chocó contra Lauti. Ahí fue el problema. Ahí fue donde estuvo el problema. Ahí entró multimarca de camiones. Bueno. Marco, ¿dónde estás vos? Yo estoy. Atrás de Mix. Y adelante de Dani Chile. Perfecto. Martín, ¿dónde estás vos? En mi casa. Bien. Choc, tenés salido hacia el lado de Ben. Estoy a la mitad del camino por favor. Gracias, Juan. Bien, ya está viendo al máximo. Que sigo, güey, no. No, yo estoy viendo. Estoy que le estoy grabando. Vale, te quedan ustedes en la máquina, chicos. Aquí en la máquina. Por favor, chicos. Hablen. Quiero un consejo. Vamos a instalar el manual. Ahí está el nuevo manual. Ahí en el auto. Ahí en el auto. Por favor, vamos hasta ahí. Eh, va a tomar distancia. Nadie te pasa a nadie. Escuchate, Max. Si estoy diciendo... Nadie te pasa a nadie. Y... Vale. Toda pongo acá. El último acá en esto. Acabo. ¿Qué velocidad? Hola 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 ¡Oyy! Entró Chaka Bueno, una pregunta. ¿Cuántos detenidos faltan en estos momentos? ¿O no? 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 Estoy llegando, no lo voy a todavía Bueno, tranqui, tranqui Vamos a juntarlos todos ¿Dame un minuto? ¿Puedo pasar la cámara si no por el lado de todos los camiones para sacar una ventaja? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué razón? Perfecto Es que los que están hasta el final no aparecen en el radar ¿Eh? Mierda, que somos una banda Sí, somos un montón Sí, sí, los que están en el... Los que están al final del combo no aparecen en el radar Así de largo es Somos 100 en TV Y nunca podemos hacer un combo de más de 10 personas ¿Por qué nunca vas a encontrar? Somos 11 Tenemos que salir a llorar a otra empresa Para conseguir que el demasiado combo de bloquea Ahora es cuando la cago yo y... Martín, ahora es cuando la cago y me salgo del combo Son las empresas en que más camiones se están poniendo Si no, mierda Una pregunta, ¿Detrás del auto de la caja o está ahí todo lo que yo? No, el combo y... Somos nosotros, brudas Mira el combo y el TV más largo que viste Ha Ha Harrison, ¿Quieres ser que se le está saliendo el aire el camión, boludo? Esto es más largo... ¿A Mix o a Harrison? No, era Harrison que está jugando con el... Esto es más largo que la polla de Gastón Y eso que la polla de Gastón abarca un camión solo Creo que... Creo que... No quieren le preguntar cómo es que sabe eso Pero un camión... Pero no, pero un camión en el minimapa, la bolita azul Tampoco alguien sabe cómo sabe, no me interesa No importa, estuviste indagando, ya está Sos un depravado ¿Recuerdas esa vez? ¿Recuerdas esa vez? ¿Recuerdas esa vez jugando hasta las 3 de la mañana por Skype? Nunca jugaba con Boa hasta las 3 de la mañana Y menos por Skype Conmigo no, pero con Gastón Y menos por Skype Salimos del juego, la webcam de Skype La situación seguió Situación es rara Pasó lo que tenía que pasar Gastón me dijo, estaba bien Te dejó la empresa, dijo Te dejó la empresa, dijo Chale el trapito, asociación Vale, alguien afecta lo que... ...aplica, pero... Pasita, pasita ¿Alguien es preparada? Parrizo, Parrizo Prendeme la rota Teo, teo, teo Prendeme la rota Chicos 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 Un poquito de silencio León, vos te venís último ¿Qué onda? No, le voy Voy el huevo Sebas Uh, se hicieron mierda Sebas, la distancia Sebas, la distancia Porque tengo que meter marcha atrás Para perder... ...el VGT saber ...el VGT ...el VGT ...el VGT Algo ...el VGT ...el VGT ...el VGT ...el VGT ...el VGT Donde esta avisando Se volco el... Hay un Troll hay un Troll No, 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 no. Sí, sí, te escucho. ¿Qué pasó? Y espacio. Sí, sí, ya me lo dijeron. Vas con retraso mental porque me lo dijeron hace media hora. Mira el otro escribiendo bocina con B corta. Salame que es. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, dale, dale, cinco, dale. Ponlelo, pelotito. Dale, 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 vamos, 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 go, go, go. Mantenga distancia, por favor, mantenga distancia. Cuidado, aquí sí, trozo. Cuidado, aquí está pasando. No se da más, pero no. Mantenga distancia de 15 kilómetros. Eh, ¿a cuánto? Sí, sí, sí. Sí, 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 pero por eso empiezan a salir. Sí, sí, pero la distancia, o sea, aunque vayan despacio, tómate tu distancia. Que no nos van a dejar, son demasiados, no nos pueden dejar. Eh, Geos, qué mierda del boludo. A ver si hay un troll, ¿no? Sí, si hay un troll, avisen, reportenlo, saquen pinfo, todo. El kit no se pase. Sí, trago, sí. El rodor no se pase. Pero acá está Geos. A ver si hay un troll. Dice Gastón, vamos a ir despacito, Iván, raja madre, hijo, no mames. Y arranca a 120 con el turbo que tiene. Sí, Gastón. Lleva a entregar la carga a 5 kilómetros adelante y me vengo con ustedes. Uy, Gastón. Sergio se tezó. Tremendo troll, el boludo. Sí, olvidate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, ahí atrás se la pone en un toro Lo que pasa es que hay un troll acá, Gaston ¿Que vaya más pegado o más lejos? Más lejos Ah, dale, es que tengo miedo de que me dejes atrás, como siempre No, porque... No, es que mi cañón no puede de su vida Así de fácil Ya, tirale Dale, Lando Igual, comprá mucho, como hacía años Claro, chiste de que sea Pico, pongan todos a 50 kilómetros cuando estén todos juntos Dale, papá Todos a 50 Hola, buenas tardes Si pongan a 50 kilómetros por hora Uy, peaje adelante Peaje Después del peaje Pongan a 50 kilómetros por hora, por favor Pregunta, pregunta, ¿es posible de la mitad? No No, no, no Una respuesta en unísono, no Van permanente Van a Mex, Papu Uy, Gaston Lonar Gaston Elag No, tengo mis instancias No, 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 no No, 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 no No, 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 no People No, usen todos El mismo peaje Hagan pe-, hagan peaje directo Que te digo O sea, si tú alguien que me diga Hay alguien que me diga Quien viene atras Quien viene a delante de uno de Expresso Argentino Don Ich Vida Dale, Mix, metele pata Che, Gastón, déjame te digo que vas a más de 80, eh No, 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 no Como diría un youtuber, a la brava Gastón, los 40 kilómetros fueron a cuando se juntan No, como dice, Gastón, vamos a descansar Gastón, dijo 40 kilómetros, ¿verdad? 40 kilómetros nosotros los de adelante, ¿verdad? No, 40 kilómetros de eso, nosotros tenemos que mantener la distancia Hay una buena duda Aguas, 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 ¿te acuerdas? Gracias Tú y yo vamos igual a 80, ¿verdad? Sí, se nota casi No, no, en chica KM non No, no, esta que sin la cuarenta Quentin, tu cuarento No se, las últimas patillas son unos mangos manijando boludo me choca uno de ellos despido para que me dejen bajar Trot de cruzar o cuarenta Por que frenan Gastón Gastón no frena No frenan gastón. ¡Porque se frenan el ladero! Diciendo que es una cuarenta de delante Chocalo, no pasa nada Lo estoy diciendo cuarenta. ¡Crabajo! se ha pasado un tropez nomás aquí son... agarraron la ruta agarraron la ruta con más pf ni nada muchacha no... no... pero... 3 piernas ve acá pero vuelve a ver solo han sido dos no sé por dónde vas tú llega Son... ¿vas a 40 o a 15? Si Bueno, si querés, ahora se frena ¿Vos quedás manchotras? Toca Claxon, toca Claxon ¿Para eso? ¿Para manejar 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 eso? ¿Y ese que hizo bastón? ¿Para manejar eso? ¿Para manejar eso? Jajajaja ¿Alguno? Leo, bajo del TBI, Leo no te olvides Igual, se está cambiando Se pasa luego La gran reja La gran reja, se pasa luego Acá todo tranquilo, la verdad que me parece Voy a dejar que me pasen Y me voy a unir a Leito Jajajaja Estamos llegando el primer viaje Mira, ahí lo tenés Los caminos están atrás Cómo dirá Yo me atraso A pa' yo Dale, eso se va Acá hay el cambio volcado Martín, ¿Vos por dónde venís? Vengo atrás del otro Vengo atrás del otro Tal vez se quien pueda Leito A lo mejor el paga ahí No, 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 no Aca te viste, 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 aca te viste ¿Todo? Si, atrás de Rodrigo No, bueno, ¿cómo vale? No, si te pones un piso de la ciudad Si, pero si ahora estamos llegando a el otro Si, dale 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 ¿Pedaste? Están pasando, algunos pasan Faltan por todos, después a su... Otto y el argentino ¿Por dónde vas, Diego? ¿Pedaste, primero o segundo? Primero ¿Es que lo pongo por aquí? De ahí, aca me dice Emma si lo ponemos a 60 No, decíle que no, si falta todo el resto del convoy 40 porque no nos juntamos más, eh 40 porque no nos juntamos más No, Emma, no, Emma, si falta Otto, falta el empresa argentino y alguno a los míos, viste, ya está No se, no, todos muertos Que le ponga a 30, a 31, o lo demás Y creo que está bien, y no va a hacer ese problema de este tío, ¿no? Ponele, ponele un 50 listo, además, un 50 ahí clavado y a la mierda El Martin se quedó, el otro se quedó, se quedó, se quedó, se quedó No, aparte, no entro, a la dos Dile a Emma que no frene Dile, a la, no frena No, dile tú que compre una mejor PC que deje de ser argentino ¿Qué tiene que ver que sea argentino? Si yo tengo una PC y soy argentino No, ¿cómo te vas a confundir? Si te dijimos al principio no pasé, no te vas a confundir ¿Cómo te vas a confundir? ¿La OTI quiere ser guaniado? ¿Quiere ser reportante? No, no, le han venido en el día que se llama la OTI Van permanente Y como explicas que vengo hasta enfrente, Martín ¿Y tú hasta atrás? Voy atrás, voy atrás del Sebas ¿Y dónde viene el Sebas? Atrás tuyo Che, adelante Martín, te quiero atrás de mí Ven No, no, no vamos a estar acá Ven No, pero para que se ponga atras de mi, no? No se puede Pa que vos hagas un auto guarda al cagueti de combustio Yo tengo desactivados los autoguardados No, yo tengo una mina de la gana de mi, yo no voy a cagueti de la gana de mi Che, Gaston, dejame informarte que no vas a 50, eh, papa No, porque es maloquito para dar cagueti de la gana de mi No, que se joda, que avise La cagueti de ninja ¿Dani? 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 Gaston, te voy a chocar en uno ¿Dani? ¿Dani? ¿Cómo van a entrar? Tres Bien Eh Dos Los que venimos de búsqueda, venimos bien Ojo, Martín, ojo, ojo Págalo Págalo Bueno Bien Bien, ahí anda, tranquilo Están pasando el segundo peaje Buenísimo Buenísimo ¿Dani? Concuerdo con el boliviano ¿Qué boliviano pedazo de salame? ¿De qué cajita feliz te sacaron a vos? ¿De qué cajita feliz te sacaron a vos? Concuerdo con el perro Págalo No 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 ¿Estás aquí? Sí. No. Palomas, palomas. Palomas, palomas. Un cañete pario. Hay un peruano, hay un peruano aquí. Ay, pelotudo. Yo pensé que había un peruano. Cinco, cinco, siete. Uy, se la puso. Tocó otro, sí, chocaron acá. Ojo cuando doblen a la derecha. El cambio blanco, el cambio blanco, el cambio blanco. Sí, sí, el que dio vuelta. Cinco, siete. Mañana, mañana. Alguien tiene reporte. Olvidate, ahora le tiramos pinfa a todos. A ver si me da el alcance. Cinco, cinco, siete, dijiste. Sí, no lo va a... Está chocando a todos. No, 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 no. Las dos, escuchás. Está chocando como si no lo sigas. Dile, además, que vayamos frenando de a poco. Por favor, así nos acomodamos porque hay chute de atrás. No, cuidado, que se conectaron. Ahí está lleno. Un choque, un choque, un choque. Un choque, un choque, un choque. Un choque en cadena. Que vayan frenando de silema. Dale. Bifo, cinco, cinco, siete. La Bifo de ese tipo es el ochenta, ochenta y cuatro, treinta y dos. Ey, Gaston, ¿sabes por qué no veo los nombres de los chabones encima? Apreta F9. Apreta F9. El que tenía el problema... Tenía el problema con el tiempo cinco cinco siete. Ya tengo la Bifo grabada y... Así que no se preocupe. Chico, más adelante vamos a empezar a frenar. Así que... Nos vamos a empezar a juntar entre todos. Vamos, 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 vamos. No, vamos, vamos, vamos. No nos ponemos acá. Qué mierda. Tengo la carga re rara, apenas doble y se me da vuelta. Gaston a 50, por favor. venga la sedida a entrenar en est ضmis là. Yo tengo el brazo o chico. Mauоля, guyla... Un tren le estas cruzando? Al route, él de me agarró a el pegue.. La asegura de nada, no... Eso no.. Animatuy, x$%&. Guarden la distancia... La distancia al estacionar, la distancia, Sebas, la puto distancia, no te me pegues. Pero no, no, para que entremos más, vos nada más tocas en chat y no te van a quitar, dijo tú pues. No, pero no me gusta verte tan cerca, no, 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 no te vayas más para adelante. ¿A qué meto reversa? ¿A qué meto reversa? Ahí te gusta más, ahí. Deja de chocar, pendejo. Los rincones, te veo la otra vez apretado ahí. Deja de chocar, pendejo, 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 pendejo. Tocatil, pendejo, Rudry. No, no, peguen tu no un poquito más. La ulti vos lo mismo. Danica acá te pido la brodo. Deja, no te digo más porque 사de con... ... te va a descolocar el parábletete... ... por ejemplo, que queráis esperar. Para los sentidos. Uy, me parece que... Me parece que Mix no sale. Está cruzado de la ruta. Para, Mix. Chico, ojo que está la ruta. La ruta segura de guarda. La ruta segura de guarda. ¿Cómo, Gastón? Ahí, Mix. Tiralo para adelante. Tiralo, a ver si lo puede sacar. Sí, Gastón. No, no. Andarse a ver si éramos gente en el convoy. Partime, bebé. ¿Por qué? ¿Por qué había? Ahí. Estás acá atrás. No, no, no. No, 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 no. Lindo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Dónde está Rodri? En la estación de servicio? ¿Dónde está Rodri? Esa la estación de servicio. ¿Dónde está Rodri? ¿Está entre Nuremberg y Mangein pasando? Que hable uno solo por favor No habla a nadie Vamos al número ahora Osea, antes de la estacion de servicio Si ves hay una calle Entre la... No pase el gator, no pase eso Bueno, si, si, la estacion de servicio Osea, sigue derecho Llegas hasta Nuremberg y ahí cruzas a la izquierda Si Después de cruzar a la izquierda Al siguiente cruce vuelvas a cruzar a la izquierda Dale, dale, metete, Gastón, metete Me meto por Andrés Eso Y después no hablas la finita que me pase Eso, a la derecha, eso No hablas a la derecha en la finita Después de esa finita tengo que volver A la primera, a la derecha Ah, eso, sí Eso, hay que correr por la ruta Si nos esperas en la estacion de servicio Nosotros te esperamos a ti Estamos todos frenando Vayan despacito Que no estamos frenando entre todos Vayan muy despacito, chico Ahí está, ya seleccionó la ruta Ahí voy, eh Quedamos nosotros dos, hola Ya nos falta un pedazito Y después es todo derecho Gastón, me voy a bajar del camión un rato Voy a ir atrás, dos camiones atrás Y le voy a dar un abrazo a Martín Que no me quiera hablar Te vas de un simoleito Me muteó, me muteó el cliente Martín Martín Hola Martín ¿Me escuchas? Martín, ¿me escuchas? Martín, ¿me escuchas? Martín, ¿me escuchas? Sí, escucho Martín, ¿me escuchas? No, Kide ¡Uff! Ahí está bien Ahí estamos sin caos ¿Puedo? ¡Puebe la pierna! 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 Bueno, bastó 5 minutos y volvemos a recargar Mirá, mirá Martín, esa caña, pobre Chicos, yo estoy con Edu acá Con los dos sueltos Leo, ¿qué parte estás? Joder, puta, me están muriendo acá Martín, Papú, háblame Paren un toque, liberen la radio Que están los chicos perdidos Leo, ¿por dónde están? Mirá el caña de Martín, boludo chateando ahí A ver cuándo lo bajamos A ver con Edu, la ruta finita Loco, igual te digo la verdad, son increíbles eh Para no poder seguir un mapa Espero que nunca Espero que nunca en su vida se pierdan Porque están muertos eh Perdón, perdón Si, yo no tengo marcada la ruta Y no me he perdido Martín, háblame, please Están viendo aquí Es bajo la autopista de la derecha Pero... La autopista de la derecha 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 No, no, yo sigo derecho Ah, hay uno con el sacarlo de dos No, no, no Ah, yo la ruta Encima, encima estoy con los niños acá Maxi, no sé si subirás por ahí eh No, me la he hecho No, no subí ni a patada ni a la derecha La autopista de la derecha Pará que te estoy buscando una ruta Un rato, ahí van todos adelante Ah Uh, guarda Andando izquierda Aguantame, me parece que iba por la derecha Si, ahí viene No sé mi sentido para donde vamos, chiquete Me paro un toque, cuidando Si, 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 si Silencio por favor Y ahora volve a doblar a la izquierda Estás siguiendo Si, eh No, estamos bien, estamos bien Después estamos retrasados Bien, Razor, no, el Razor no me escucha Eh, seguí por ahí Uy, voy a dudar, cogí te la doy Si, 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 si Seguí, seguí, vas a ver que te vas a cruzar toda una ruta Esa es nuestra ruta, estacionate ahí Y me unite cuando pase en un parque Martín No No Le iba Ya se le perdonanla, burdo Otra cosa es antes Decirle que le perdonás si me compra a mi balafrens Jejeje No, se lo compro Martín, a ti no No, pero Martín ya lo tiene, pero a mi Pues le compro el Eurotruck 3 Ah, creo Ya, si, haces eso Comprarle la cuenta de Conte, si juega conmigo Nah, dale Martín Que... Perdoname Eh, si, sabes antes nos hablábamos peor Igual, como Si, es que ya se toman las cosas muy enserio Antes jugábamos por conducir simplemente No por hacer un convoy de 80 personas Jejeje Es que si vos estás hablando, y todos estamos hablando No se pueden contener el logrote boludo Todo viene por donde vienen y filó No, Martín, todo viene por donde vienen Porque no pueden seguir un mapa boludo No, pero es que que sigan la ruta Que sigan la ruta delante, no adelantemos Y listo Si, si, bueno Pero es que igual es su problema Porque tu les dijiste que no agarraran carga pesada No tu problema, que se queden atras Si Chicos, para en un segundo Máximo, donde estas? Fíjate de aca Estas en el micrófono No, 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 vamos a tratar de juntarnos Leo, donde estas? Con Edu en lo ultimo de todo Rodríguez Ya, ya, ya Y bueno, vamos arrancando Ahí te veo, Leo, ahí te veo Y ahí esta Máximo La Máximo Carleso, bien Vamos, muchacho Vamos a hacer una cosa Eh, Martín, escuchas a mi vos Vale Bueno, eh, Martín, yo ahora cuando salga Cuando salga del convoy Pasame vos a mi Que pasa a mi, que pasa a Matu Y yo me quedo atras para la duda De que se pierda alguna Dale, muy bien, te va O caso Asi que cuando quieran pueden arrancar ya Eh Tengo que sacaron el convoy Yo me voy a quedar estacionado Asi que me van a tener que... Dale, dale 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 No, espero llegar, boludo Ah, si Ah, si son ustedes, los encontré Atentate ¿Para qué? ¿Para qué? Alcero, amigo, cariño Sale, Martín De Canina estas peleando Nada, Diego, ya perdiste Si te lo perdiste, ya fue No se lo cuentes Si Eh Tienen que estar atentos Dale, Martín Si es una vieja, pero ¿Verdad? Debe estar un camion pa' afuera Hay muchos volantes, muchas cosas Pero mirá... No, lo digo 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 Yo como soy un envidioso Bueno, ya tan chico ¿Podemos seguir? Si, Gastón, dale Si Eh Dale Dale Para que Para que Martín pueda salir Que Martín está muy pegado El camion No puede salir No, no, no puedo Ah, cariño Vamos, silencio Por favor Como soy envidioso Me quedé igual que Martín Salimos, chicos, salimos Vamos Tengo que salir Yo me adelanto un cachito Y los dejo pasar a los chicos Salimos, chicos, salimos 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 No salimos No salimos No, no se que están No, mira Madro se va Dale Aguantá, aguantá Martín Aguantá, aguantá, aguantá Dale, empiecen a salir Dale, Martín Dale, Martín Que tengo como 100% de daño Dale Yo voy atrás de cosas Dale Pasá, voy atrás de Mato Para que atrás mío si vengo yo acá, boludo Ok Ah, tenés razón Dale, dos un par más No ruedamos Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos bien, dale Vamos a estar No, que traería de pie Vamos Dale, dale Dale Dale, dale Pasa a Dani No, 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 no Acá me dice En la radio de que estamos hablando Que… Que Mauro le está diciendo Que… Que la empresa red Descubreza la nueva Vamos Gastón, gastón, escuchame, echalo a ese chabón, echalo Mik se quedo No se, se pone la carga ahí La carga garcha esta, perdón Apenas la tocas, apenas la tocas, apenas la giras suave y se da vuelta, giras brujo y no se da vuelta Y se te cruza de golpe así nomás Y se te cruza de golpe así Curvas delante, curvas delante Y se te cruza de golpe así Empieza a ser exacto como una mierda Así que los viejos no se van para atrás, de momento no se si vienen al copo y se se van solos Derecho Derecho Auti derecho Los frenos también los que hicieron No, yo controlo, yo controlo, mirá, ahí todo tranquilo, igual estoy acá con Martín, me parece muy ir atrás, ¿no? Si vienen atrás mío, eh, pisen un poco el camión y... Daniel, el tele para acá. No, no, right, no, no, no. Miren ese mic, ¿qué es usted? Cuidado, razón, te la pegaste con Emma. Si, yo, yo, yo... Y vuelta, por la vida, y por esa medida, quedo parado de rueda y... Y ahora... No, yo te vio por el espejo, ibas bien y de repente se te puso a dos ruedas de camino y se te pulso ahí. ¿Se va a tirar de atrás de mí todavía? No, 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 yo... Si, del medio para atrás para... ¿Tienen? ¿Van a tirar de fuerte? Camina de frente, camina de frente, cuidado Camina de frente, chicos, tengan cuidado, por favor A prender la reserva, llegó Guarda bien, red de tránsito Muy bien, también, ¿está bien? Sí, estoy detrás tuyo ¿Qué pasó? Martín, mira para atrás Uy, mira lo que hace este Gato, frená, frená, frená Alguien está al lado de acá, Matías ¿Qué haces, Mix? Cuidado, Martín, dile que frenen Hay uno que está dando vuelta No, 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 no Sí, sí, Martín Cuidado, hay un atravesado acá Hay un atravesado Gastón, hay uno Hay uno sin carga Tapando la ruta, saliendo de las curvas ¿No lo pueden llevar? No, yo ya lo esquive Mira, yo ya lo esquive El problema es lo esquive en atrás Deme un segundo Martín, sacame la pifo del 596 Pará, Hugo, que se quedó Pará, Hugo, que se quedó Hasta aquí en la radio, que se me quedan pasando Dale, Pablo, que se me queda el camión Se me queda patinando el camión ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás escuchando vos? ¿Me estás haciendo monexión de tu perro? No, no sé, ¿no es eso? Me acuerdo, en la quebrada, la vuelta Esa tele de fondo Esa tele de fondo Esa tele de fondo Dale, chico, chico, se escucha la tele Dale, chile, usted dice, por favor, se escucha todo Pregunta, ¿ya persona? No, no ¿Eh? ¿Pot? Dale, me No, empujame, pasame, nomás, pase, pase Yo no puedo salir, esto es lo que me cuesta salir Bueno, yo también sí, es algo de bone Sí, Gastón, decíle que frenen Por 3 kilómetros, mamá Ema, aflojale el toque, que bajando la forma, un tren se quedó cruzado y estuvo por 2 mil pasos como de un 3 minutos Así que, bajale la velocidad, un toque de más, muchas gracias ¿Eh? ¿Quién viene detrás mío? ¿Por qué? Martín, ¿me quieres pasar? No, 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 no Evo, Evo ¿Vengo donde? ¿Veo la llave de Boek? Evo No, 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 chico Reporte el reporting del这个 1 a 1, por favor Pásame, pasame, pasame el Villa AMS lo voy a después de desechar a mierda si, después lo reporto igual ahora me voy a ir atrás, voy a ir con el y Martín, pásame Martín, pásame Martín, dale, pásame que Gastón tiene mucho lag Uy, falla el motor, falla el motor arranca, 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 arranca ahora vamos con los que vienen atrás, me va a frenar, a Celenet y yo lo bloqueo el chaval Celenet, a Celenet, a mi no me puede arruinar, puede ser, dale, ahí está warning lag, Martín tiene lag ay, que raro ché, Gastón, decíle que directamente frenen ché, Gastón, decíle que directamente frenen para igual, yo voy a dar la vuelta porque lo quiero alcanzar al otro, voy a reportarlo al otro hay una gasolinera, que tiene la gasolinera, ahí tienen que doblar igual ahí estoy volviendo para sube Edu, dale Edu, dale Edu, dale vamos más, dale, dale, dale Ché, Gastón, ¿a cuánto vas? vayan despacio, que no pasen la gasolinera, por favor chocame chocame el tanque, chocame el tanque casi la va a atar el que va primero, de los de atrás que le afloje un toco el que va primero, de los de atrás, que le afloje un toco vamos, 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 no se quede, no se quede el héroe sin capa, no se quede ¿por qué frenaste? bien, 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 yo lo bloqueo, yo lo bloqueo bien, vamos, pase, 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 pase oh, pase despido, boludo, está encerrando oh, chocame todos los que vienen acá atrás, pase despido por favor, pasa la cabeza encerrada dale, venido aguanten un poco Martín, deja de tirar con el toco guardado chica, ya cuida, te digo, saca pero recién estoy entrando a a quienes quedaron allá abajo si, si, Dani oye, si es Rádiz, hay esperanza estamos tratando de buscar un lugar para parar pero no se puede poner todos en la baranda se, va, volvió el, volvieron los dos estos Dani se chocó contra el Barbaray recién estamos en la vacilinería vamos, David, dale ok, perdón, dale, Freddy, acelerado si, si, estoy enganchado dale, nos vamos, vamos pero, ¿quiénes son los que quedaron allá abajo? eh, quedó, no sé, no veo nadie, boludo dale, yo estoy acá en la gasolinera yo, ahí viene Maximus, viene Raxor, viene Edu después viene un Lucho eso es lo que le abrimos paso a nosotros con Martín con Martín, con David no, como siempre en todas las cagadas estás vos con Martín ah, bueno, está, ahora no sí, sí, va era el ex Martín sí, la edición es, va a ser la verdad el video es el ex Martín ahí bueno con la empresa Martín, no frenes de golpe che, que está cantando, por favor che, que está cantando, por favor che, Sebas, vos, ¿dónde estás? tengo media carga afuera Sebas sebas, ¿dónde estás vos? ¿en el cruce? estoy atrás, sí, me quedé con David porque lo bloqueé al chabón que estaba chotando para que pase al rey y solitó a los pibes ahí voy o ahí están viniendo ustedes para acá yo estoy en la gasolinera esperando a Cosos ¿atrás tuyo quién vas, Sebas? atrás, no, solamente ahí lo agitó que vamos a matar no, estamos nosotros nada más ¿y el resto? los amigos quedaron todos revarados y Nick se está revarado no venía nadie, boludo tú eres el final para ver dónde están bueno, listo, vamos, meterle entonces la auto y apurate, la conza se abre listo, vamos meterle el pata No hay nadie más atrás? Es que cambió mucho el tiempo Si, 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 ya se, ya se y ahora es moderador ¿Y el Villa donde está? Mira atrás mío Pregunta, pasando las curvas hacia la izquierda o hacia la derecha? Leito, curvas hacia la derecha Hacia la derecha Leito Hacia la derecha ¿Dónde está la gasolinera? Achicar el mapa está la gasolinera ¿Está ahí? Ajá Puede salir después de 20 horas por la concha Igual no hay espacio A uno en frente, cuidado Gente, yo estoy viniendo por donde está la topadora Del mapa, a la sur Estoy entrando a Praga, dale Martín, lo siento No, no me pasa nada Estoy paseando el tecito este Martín Tengo lugar para darle un metro para atrás ¿O no? Gracias Gracias, gracias Dukton ¿Se la acomodo un poquito? Esto es lo que quiero comentar Mira, Gastón, yo te digo la verdad El combo está RE separado ya, eh Imaginate que nosotros venimos la gasolinera y somos los unicos tres Si, ahí ya estamos yendo Nosotros tres ya estamos yendo Cuidado que viene uno de frente ¿Por arriba o por abajo? Si, más que no pasa nada Mato, ¿por dónde entramos? ¿Por arriba o por abajo? Si, derecho Entramos por el costado Creo que vendría a ser ¿Por arriba? ¿Por arriba o por arriba o por abajo? ¿Por arriba o por arriba o por abajo? A ver Mira bolote, ¿está en la mamá? Si ¿Fue? ¿Por arriba? ¿Fue una curva? ¿Fue una curva? ¿Aquí estamos descansando? ¿Fue una curva? Perdón, decíle a Emma que lo mande, porque si no vamos a estar acá todo el día. ¿Cómo? Decíle que vamos yendo, porque vamos a estar acá todo el día, si no. Pero Matu, ¿a dónde venís? Venimos nosotros tres, imaginate que los otros están recién en la gasolinera. Imaginate el tiempo que pasó entre que nosotros le metimos pata hasta llegar hasta acá. Imaginate lo que recién están en la gasolinera. ¿Cómo están? ¿El tema cuál es? A ver, Gastón. El tema es el siguiente. Se chocaron atrás. Si, verdad. Nadie nos esperó, boludo. Estuvimos con David y me ayudó a bloquear al chabón para que puedan pasar. Y Matu que nos esperó en la gasolinera. Bueno, no nos esperó nadie, boludo. ¿Qué querías que hicieron? Cheto, de como tres horas, para salir, boludo, porque... Martini, Martini, Canita, pongan que salimos. Es más núcleo, por favor. Uh, ¿y la salimos? Ahí vamos, guau, guau, guau. Salimos, último tirantito, toclada, dale. Ya está, boludo. Si nos queda, ¿cuánto? Mirá, boludo, nos quedan 50, o sea, 100 km nos quedan. Avance, avance, no se quede, no se quede. Salgan, salgan. Olvidos, chicos. Olvidos, olvidos. Ay, voy a traer de tuis, Martín. ¿Qué doblo, la derecha? A ver, yo te... Che, Matu y todos los que están atrás, pasenme a mí, porque yo tengo mucho laje. ¿Quién lo dice? Eh, yo, 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 yo. Y, yo, 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 yo. ¿Quién lo dice? Vamos, Maximus, vamos, Edu. Si, se quiere salir de la marca de mierda esta. Todo lo que pasa es así. Se va a tener que cagar la patada. Vamos, claro. Ok. Vamos. ¿Quién es el 85 de la unión? Eh? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Hay entrada? Si, con Roddy. Si, con Roddy. El chaval está en la otra persona. ¿Oto no está? A ver, si... No, Otto viene atrás de Leo. No, no tenemos a nadie. ¿Démosle a Leo? ¿Por qué va a venir a Leo? ¿Dónde está? No, Leo está muy atrás, boludo. Es lo que yo le decía. Si chocan, esperen. No, está que aceleraron tanto, boludo. Oh, que está lejos. ¿Cómo está? Oro, mas a... A nuestro momento. Onde se va a ver esta foto desse vídeo depois? Si se tem Facebook, como que é. Posso depois... Yo le paso... Tópico... Láfano de Bravos, Facebook... Yo le paso todo lo. Yo lo paso. Y... gracias gracias y y y y y y y Opa, salve, salve, abrazo para ustedes también, buena viagem ahí, digo sim, voy a dejar. Leo, ¿qué te hagas todo? Fala a TNT, abrazo, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Leo, ¿hace cuánto pasaste a loquito que estaba parado en la milla? ¿Y ahora? ¿Estás metido en la finita, en la finita, en la borda? Gracias, yo te he en la... ¿Qué es más? Ya, ya, vamos, ya, hay gente, que lo de ahora es un par de millones de recientes, cuando se tiene servicio, un doblor a la derecha. ¿Padrín? ¿Eh? ¿Es que se está en algún lado, acá, con la carga delante de la... Después seguís y lo abrazas a la derecha. ¿Soy bueno que te llamas? A la izquierda, doblos, por la 3. Sí, claro. ¿Con la 4? Sí, sí. Después de este combo, vamos a tener que tener una charla. ¿Cómo, cómo? Vete, ¿cómo es? ¡Frená, David! ¡Frená, David! Diga, toma, va a tener que tener una charla. Ya, pero están las otras empresas, están las otras que van a chocar, alí, eso, por eso nos va a ir votando. ¡No, la empresa va a entrar! ¡Ven, esto me está bajo! A mí ya tiene la violencia, ahí. Pero venía en la cámara, ahí está, ahí está bien. Me voy a armar una chata de impresionante. ¿Qué, Martín? ¿Te mueves o qué? Sí, estaba con el teléfono. Eh, dale. ¿Sabes? Sí, desde tu cuenta, tengo la logística acá. Sí, está pasando 3, Martín. ¡No, Martín! ¡No, Martín! ¡No, Martín, Martín, Martín! ¡No, Martín, Martín! ¡No, Martín! Yo te esperé, ahora. ¿Qué? No, Martín, me pudre. ¿Cómo estás? ¿Qué? No, Martín, me pudre. ¿Se te pudre? Acelera, que no me quiero quedar atrás. ¿Con fruta? Sí. Se me cerró la barra. ¡Ya lo cerró! ¡Ya lo cerró! ¡Más, Martín! ¡Más, Martín! ¡Más, Martín! Uy, Martín se me... Eh... ...Máspon se me cayó. Joca. Se me cayó. ¿Para hablar de Martín hay... ...el... 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 No. No lo dejen meterse, ¿eh? Dale, va a la foto. ...los que van atrás... ...los que van atrás... ...los que van atrás atrás de eso... ...la, la... ...la barrera se cierra... Esperan tranquilos, no se pasan y vuelven a arrancar Bajan la barrera ¿Cómo está Seba? ¿Está iluminado de esto? Ya tomó la cocoda de la niña No, 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 no No vamos a olvidar Vos con la barrera vamos con la barrera No, morré y su, y su Acaso hacer como las 3 am No está adelante más, David. Vamos a caminar en el botón, vamos a hacer el rapado. ¿Qué? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Por lo que más de todo, están todos grabados. ¿Están todos grabados? Perfecto. No, para el reporte después, boludo. Yo puedo hacer el reporte grabado. Yo puedo salir de la zanja, boludo, hacia un tal Villavarín. Máximo, ¿qué pasó? Tiempo, si te dañes, está todo. ¿Qué es el chabula? No hay muy braga, tío. ¿Qué es el chabula? Mi papi me estuvo ayudando para salir de la zanja. Me desclamó en la zanja y yo no me agoté. Ahí está volviendo. ¿Qué es el chabula? ¿No te pudimos sanar? No, mi familia, que ahí me les empezó a jugar. ¿Se traje este camión? No, yo me dejé el trailer. Sí, no, yo me dejé el trailer. Me fui a la mierda, a mí le encalcé a un aguacate, y hice mierda al trailer mío. Cuando me enganché, me saltó el camión volando, y cayó uno de la puta. Ahí está. Ahí parado, en la puta, ahí. Esa. No, no se dentro, yo llevo un 1% de danos de camiones. No, no, yo en trailer llevo 2%, y el camión 15%, pero ¿por qué eso quedan chabones? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes qué pasamos? Eh, bueno, ya, me dijiste que estabas en la estación, hiciste la caballeta. No, 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 no. No, 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 no… Claro, si gato para la saluda, si gato Si gato Aguísame cuando estés Aguísame cuando estés No, Gastón, tengo que hablar contigo luego Esto se volvió demasiado grande para mi Para mi modo de juego No la puedes aportar Ah, si, Emma es Mira vos No, yo me presto atención alta El RP, yo bajo Ad, Emma Mira vos, Emma, eh Adelante Eh, Gastón ¿Dónde? Ah, acá tengo que estar hablando un rato, para el segundo ¿Cuánto nos queda atrás? Nada, nada ¿Cómo miras? Casi no es tan largo La puta de miedo Porque son muchos camiones, pocos Se paramos mucho, se organizan mucho Por eso Mucha ansiedad Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ni idea ¿En el taller? No, busquen un lugar más grande Kiko, busquen un lugar más grande Por ahí no entramos en el taller ¿Dónde están? Los que estén en Praga van a hacer el trailer ¿Pasaste? Ah, hacer plan si no Estoy en... El plan es grande ¿Quién está en Praga? Yo, yo, a ver te digo Eh, voy a dar el carro Cabo de Uberlán Cuidado No paramos niña Seba, saca el tren Cuando vayas a ustedes Cuidados Los que van atrás mío Veo un par de puntos Ojo con las barreras del tren, por favor Leo, agarra para puni Chupo a Frankfurt Oh, viene la cística Daña, se la... No se queden Para el lado de... Hay otra barrera del tren O sea, va a estar plantando barrera del tren ¿Cuándo te volvieron? ¿Qué mierda es eso? ¿Estás más perdido, Leito? Cuidado que hay una barrera del tren ¿No? ¿Yo? Tengo que ir a una barrera del tren No está fuero en la puerta No está fuero en el tren La ya está... Ah, ya estamos llegando Ya estamos a la cerca Bucú, guarda finalmente Martín El caminete de delante ¿Qué es Adrián? Pasando la web Por la cámara, me van a reportar Las conmuchas que debes ver cuál es todo ¿Qué es el plan? Bueno, eh... Gastón Para este plan ¿Pues estás traiendo? 4 por pasar la 9 4 por pasar la 9 4 por pasar la 9 digamos que vamos a desengarca 2 por cruzar la ruta 9 siempre entramos de parecido 4 por pasar la 9 la que podemos hacer es la fila así que la frente de otro como salimos pero con la de Andrés en tres filas la frente de otro desenganchemos todo en un lugar y listo hacer el cáncer de charla a Praga veamos a ella che no, si a Praga a Praga en un segundo ¿quiénes son los que están retrasados? yo soy a 150 milímetros de agarro ¿Aquí tú también? Bueno, no, todavía no me parece No me parece todavía Los LRP ya llegaron Hasta ayer, hasta ayer Ojo adelante, ojo adelante Ojo adelante ¿Qué está pasando? ¿Aví? ¿Aví no pasa? ¿Las dos o atrás no? Acá Están trolleando Están trolleando atrás Enfierta ayer Están trolleando adelante Están trolleando atrás Enfierta ayer Esperen Desenganchemos todos en un lugar Ojo, ojo Que vos cambias muy rápido No quitan adelante, ojo Dice, estamos atentos Ahí los vi, mirá vos, están acá Uy, ¿qué en la casa está acá? Se me indicó, vamos a ver acá Vamos a ver acá, vamos a ver acá ¿Vos? ¿Martín? ¿Vamos? ¿Vamos? Es acá, la, la chorva está arriba De 111 hasta 120 Ahí cuando se empieza a estabilizar y empieza a bailar ¿Pasas 120? No, si no está estabilizado Hasta cuando a 40 por euro Ya iba derrapando el agua No, pasas 127 Y se estabiliza enseguida No Ay, pero cuando se pone a dar vueltas Cuando se pone a saltar Si ¡Pues vieja! Si Nosotros vamos a montar Buenas, Juancho, ¿cómo andas? Nosotros vamos a montar En este lugar donde podamos meternos Y escribir el nombre de TVI con los cambios desde arriba Eso es lo que quiero buscar hoy Teníamos que habernos ido a la mina La mina ahí en la candela Un lugar que entremos todos Quiero escribir TVI Vos no? Que guanaco que sos, Seba Que guanaco que sos No, en un puerto tampoco entramos todos En la candela En los puertos libre En la candela En la candela En la candela Podríamos En la candela ¿Vamos a la candela? En la candela Venga, 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 venga Póngase acá contra la otra Acá contra la otra, acá, acá El mar, el mar rata Dale, dale Dale, dale, dale 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 ¿Dónde? donde ? ah, todo el costado no, y no, es verdad es verdad presentación el otro, Daniel alguien de Manu, no se quien es a donde va listo chico y después vamos ahora vas a poner dos T para yo creo que te equivocaste de carril, de pared ahora pónganse adelante, adelante nuestro chico vamos a poner adelante el mío y empieza otra fila voy a poner medio curvadito que estoy haciendo con una boca aguante que me voy yo un toque bien para adelante esta ahora pónganse toda la par mío el chico, toda la par mío Martín, Dani, todo bien a la par de al lado pónganse bien parejito, bien Dani, Chile, César dale, Rodri, dale, bien parejito a Miquel con el de izquierda ¿qué pasó, Dani? ah, Gonzalo, ¿cómo deseas hacerme? ahí está, ahí nomás, Edu, ahí nomás, Edu ahí nomás, a la de las pilas ahí con Edu pónganse esto, Pablo dale, 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 ponés a la par de Edu dale a vos también, reventor pónganse bien parejito, Rodri, dale un poquito más, Dani, dale, un poquito más no, 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 no me voy a poner a la par de Edu ah, vamos a poner la de adelante, César por favor, no toque más adelante, César no, 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 no no, 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 no ahí ¿está bien? vale, 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 vale la batería ¿Qué? Sí, fue aquí. Sí, sí. Sí. Trabajando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!